Este 27 de octubre marca centro en el centro con Ronald Belandia alcalde. Construyamos un Arauca diferente. Y ganadero denunciante rectifica que el capital leal de la Policía Nacional no tiene nada que ver sobre una supuesta estafa a los ganaderos de Arauca con la compra de unos radios de comunicación. Así, el noticiero La Lupa Araucana estaría cumpliendo con una acción de tutela de un juzgado. En cumplimiento de una acción de tutela ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Adolescencia, interpuesta por el capitán leal de la Policía Nacional, sobre la nota que al parecer un capitán de la Policía estafó a unos ganaderos, el ganadero denunciante se rectifica ante estos hechos a través de su noticiero La Lupa Araucana. La verdad me encuentro acá una posibilidad que me da este noticiero para rectificar una acción de tutela o hacer un cumplimiento a una acción de tutela que interpuso el señor leal. Donde debo rectificar de que él en ningún momento estafó los ganaderos como yo lo había manifestado. El tema del inconveniente con los radios fue a través de un tercero y por eso pido excusas al señor leal y a toda la amable audiencia de este prestigioso medio radial para que quede claro de que en ningún momento yo quise afectar el buen nombre de este señor servidor público, el señor leal. El ganadero denunciante manifestó que el capitán leal nunca se quedó con los dineros de los radios adquiridos para este gremio. Sí se puede decir eso porque de verdad pues él logró demostrar de que los dineros fueron a la cuenta bancaria de un tercero que desafortunadamente se me escapa el nombre y que es esa persona la encargada de hacer todo el proceso de la adquisición de radios. Nosotros quedan unas dudas entre los ganaderos pero no podemos de esa manera culpar al señor leal ni lo afectar directamente a él. Seguiremos nosotros trabajando para que ese señor de los radios nos cumpla, para que el proyecto se lleve adelante, pero ratificar que no tiene nada que ver el señor leal en este proceso, en este inconveniente que se presentó en los meses anteriores. El ganadero denunciante rectificó antes noticias la lupa araucana que el capitán de la policía de apellido leal no tiene nada que ver en la denuncia hecha por él en una pasada emisión a través de este medio de comunicación. Sí, yo lo dejo claro que el señor leal no tiene nada que ver en el proceso de los radios, de la adquisición, que desafortunadamente pues me equivoqué y que hay una mala información y tengo que reconocer de que el señor leal no tiene injerencia en este caso. Con esta ratificación, tanto el ganadero, denunciante y el noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana está cumpliendo con una acción de tutela ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Adolescencia de la capital araucana.